Amables televidentes, muy buenos días, muy buenos días, gracias por estar con nosotros acá en País 2024. Amanece un nuevo día y esperamos que este transcurrir del día sea positivo para usted y su familia. Y como nuestro programa trata todo lo que tiene que ver con las elecciones del año venidero, el proceso electoral en el cual estamos, desde Fuerza del Pueblo recibo bien temprano a Juan Gómez, miembro de su dirección central y también secretario de Energía de esa organización. Juan, gracias por estar acá. Buenos días. Gregory, buen día y muy amable por la invitación y a tus órdenes. Y buenos días a todos los televidentes. Quiero comenzar hablando contigo sobre una responsabilidad política que prácticamente te ocupa gran parte de los días de la semana. Eres encargado de supervisar políticamente dentro de Fuerza del Pueblo la provincia Espaillat, provincia por demás a la cual yo pertenezco. Gaspar Hernández, le hace Gaspar Hernández. ¿Cómo va el desenvolvimiento de Fuerza del Pueblo en Espaillat? Gracias de nuevo. Realmente la fuerza del pueblo en la provincia Espaillat ha venido agotando todas las etapas que el partido planificó en sentido general en todo el país. La primera de ellas fue que empezamos a afiliar a personas que le interesara el proyecto Fuerza del Pueblo, un proyecto de oportunidad, un proyecto que los jóvenes, las mujeres deben de ver, porque es un proyecto que va a tener un movimiento generacional rápido, porque es un partido que surge, como surge como un desprendimiento de otro partido, muchos de los que vamos ya contamos ciertas edades. Entonces eso da mucha oportunidad para que los jóvenes haya ese cambio generacional. Entonces los jóvenes lo han visto, las mujeres lo han visto. Empezamos afiliando, ya luego se agota el proceso de esa afiliación y organizamos esos afiliados sueltos en direcciones de base. Esas direcciones de base con un mínimo de 16, ya formamos luego de esas direcciones de base, direcciones media, con un mínimo de 16 también de esas mismas direcciones de base, ya eso conforma un organismo. Entonces ese organismo ya tiene una responsabilidad territorial y una responsabilidad ya del centro de votación. Para decirte, Gregory, gracias a Dios, allá en la provincia de Espaillat ya tenemos organismos con responsabilidad de todos los colegios y centros de votación en la provincia. Y así mismo se ha replicado esto, como te digo, a todo el país. Por eso hoy la Fuerza del Pueblo tiene presencia y vida activa en todo el territorio nacional. La Fuerza del Pueblo es una gran realidad. Y ahora estamos en un proceso muy lindo y es que ya nosotros estamos con candidatos y candidaturas en todos los niveles, en los distritos de directores, en los municipios de Alcarde, ya en lo que es la provincia completa, con provincias no tan grandes como Espaillat, que no tiene, que tenemos candidaturas a diputados, por ejemplo, que tienen que manejarse a nivel, no hay circuncriciones en lo que te quería decir, que tienen que manejarse a nivel provincial completo y a senaduría. Ya nosotros tenemos una carpeta y una propuesta a la ciudadanía de muchos compañeros y compañeros muy valiosos, llamando mucho la atención que hay muchos candidatos muy jóvenes en la Fuerza del Pueblo. Es importante ese aspecto que mencionas porque da la impresión, unas veces, muchas otras veces en menor orden, de que Fuerza del Pueblo tiene una potencia activa de trabajo político, pero más hacia las elecciones presidenciales, por razones obvias. Ahora bien, te pregunto sobre provincias de Espaillat. La preparación para dentro de 10 meses ustedes medirse al PRM y al PLD, si no hay alianza, pero para medirse en esas elecciones, ¿tienen ustedes ya ubicados candidatos potenciales con posibilidades de dar, de hacer un buen trabajo en Cayetano Germosén, en Jamal al Norte, en Aspar Hernández, en el municipio Cabecera, en Moca? ¿En Moca tendrá, Espaillat tendrá buena representación, posibilidades de hacer buen papel en las municipales? Es así como te decía. Gracias a Dios ha habido el interés de muchos ciudadanos y ciudadanas con mucha prestancia en los diferentes municipios. Tenemos también gente muy valiosa que vino del PLD, hay que decirlo, de ahí venimos todos. Tú mencionabas, por ejemplo, el caso de Gaspar Hernández, mencionabas el caso de Cayetano Germosén. Cayetano Germosén, por ejemplo, dentro de los candidatos a síndico de allá, tenemos uno que ya fue síndico y que fue el que más ejecuciones ha tenido el señor Cabreja, que lo conocen como Pempen allá, y tiene una valoración enorme porque él es un candidato un poco atípico, muy del pueblo, vive allá, trabaja allá, tiene sus proyectos empresariales de producción agrícola allá. O sea, y así te puedo decir, en cada uno de los municipios importantes de la provincia y de los distritos, tenemos distritos como Canca la Reina, tenemos distritos como el Higüerito, en donde tenemos unos candidatos muy buenos. Entonces sí, sí ha venido haciendo el trabajo. Nosotros todos los días, como tú bien dices, trabajo, trabajo, trabajo. Yo creo justamente en eso, que el trabajo va a dar su fruto. Tú mencionabas también la parte de algún tipo de negociación. Yo creo que cada partido ahora está haciendo su trabajo. Ya en caso de que surja algún tipo de negociación es simplemente, ya están los métodos científicos para yo saber cuál es la posibilidad de nuestros potenciales candidatos, nuestros candidatos y cuáles son los de las otras organizaciones. Y eso es sentarse y verlo. Pero la fuerza del pueblo ha hecho su tarea, está haciendo su tarea, le tiene propuestas importantes a la población y vamos a salir gananciosos de muchas posiciones a nivel nacional. Y ya ustedes están pendientes, porque tengo conocimiento de causa de lo que es la provincia de España, de Veragua, de Magante, de Jobos. Hablo de distritos pequeños municipales. Está también Bejucoblanco, importantísimo, Jobarriba. O sea, estamos hablando de una provincia muy activa, muy activa. Así es, justamente el día 20 de mayo tenemos una importantísima actividad allá en esa zona, Gaspar Hernández. Tenemos la inauguración de un local en Gaspar Hernández y en Veragua, dos locales importantes, grandes, muy bonitos. Y también tenemos ahí unas juramentaciones de importantes figuras que vienen del PRM a la fuerza del pueblo. En Gaspar Hernández. En Gaspar Hernández. Entonces, hemos venido sumando, suma y suma de sociedad civil, de personalidades, de muchas veces se piensa que nada más viene gente del PLD hacia nosotros. No, gente del propio PRM que ha visto la situación que estamos hoy día. Inclusive, tú puedes ver cómo ha estado la situación. Hoy día está convocado un paro en las 14 provincias del Cibao en función de lo mismo que estamos viviendo nosotros, no en las 14 provincias del Cibao. Tenemos hoy día delincuencia. No quiero mencionar los lamentables hechos que han ocurrido con niños, con criaturas, con ángeles, que han venido sufriendo el embate, no se han salvado del embate de la delincuencia. Los altos costos de los precios, pero muchas veces hablamos de precios, de niveles de precios, y hablamos de niveles de precios de la canasta básica, la cual es muy obvia. Ahora, tú tienes que irte a ver cómo están los precios de los medicamentos. Tú puedes ver cómo están los precios de los procedimientos médicos. Tú puedes ver cómo están los precios de la tarifa eléctrica. Y aquí es importante hacer un pequeño paréntesis. Cuando la tarifa eléctrica está cara, todo lo que producimos en todos los niveles, pequeñas industrias, tú eres de esa zona de Gaspar Hernández, por ahí hay muchos talleres de banistería, las famosas mecedoras de la provincia de Pallá, de Villatrina. Todos estos talleres, una de sus materias primas principales no es solamente la madera, es la electricidad. Y si la compran cara, sus productos finales van a ser caros. La situación en los hospitales, la lamentable situación que tenemos en maternidades, tenemos un muy grave problema que uno no sabe qué es lo que está pensando el gobierno, qué es la situación que tenemos con nuestros vecinos, los nacionales haitianos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace cuatro semanas yo estuve en Moca, domingo. Estábamos en una de las jornadas que tenemos de afiliación. La calle que nos tocó, le tocó a la brigada que yo me incorporé, era una calle muy comercial y como era domingo, había muchos negocios cerrados. Le digo yo a los compañeros, mire, vamos a desplazarnos al mercado, que ahí va a haber mucha gente. Y cuando lamentablemente voy al mercado, vamos al mercado, no podemos ni siquiera entrar porque los domingos parece que hay como si funcionara un mercado binacional. Todo eran nacionales haitianos, los vendedores y los clientes. ¿Vendedores? Vendedores y los clientes. ¿Y qué vendían? Las famosas pacas, productos agrícolas también, de todo lo que se produce en el mercado, pero yo quisiera, y ustedes tienen aquí esta cámara, yo quisiera que un día tú, el canal o cualquier otro de tus programas vayan y hagan un reportaje porque aquí muchas veces uno viene a hablar y la gente cree que uno abre en el aire. Es bueno que se apoyen con Firmica para que vean lo que ocurre, lo que está ocurriendo y lo vemos a diario. Entonces son problemas que están ahí, que están latentes, que sabemos que con la experiencia que tiene el doctor Leonel Fernández y con mucho equipo de trabajo que hay en diferentes secretarías de nuestra organización, podemos darle un hálito de esperanza a la población. Mira, cuando ustedes en los procesos preelectorales presentan sus programas de gobierno, hacen compromisos, vienen las elecciones y ganan gobierno. Entonces surge lo que hoy estás, por ejemplo, denunciando tú, lo que siento yo. Ya estamos lamentablemente en República Dominicana en un plan de escepticismo en gran medida porque muchos programas de gobierno durante muchas campañas políticas nos han indicado que problemas fundamentales, migración, costo de la vida, educación, energía, se van a resolver. Sin embargo, Juan, cuando ustedes, sector político, llegan a gobierno, viene la decepción y la imposibilidad y el silencio de enfrentar situaciones que hace dos o tres o cuatro meses enfrentaban. Entonces, ojalá llegue el momento en que por lo menos se empiecen a detener el incremento de esos males que estamos viviendo, sobre todo en educación y migración, porque verdadera, y energía, porque verdaderamente no hay un paliativo. Y entonces viene, ¿qué hago, voto o no voto? Si no voto, es peor. Si voto, es malo. ¿Qué hago? Mira, yo realmente no te voy a desmentir lo que tú dices. Inclusive, nuestro último ejemplo es el propio PRM. En el programa de gobierno del PRM no aparece la palabra fideicomiso, por ejemplo, y mira lo que ha estado ocurriendo. Pero lo que la gente ve, muchos de los jóvenes y muchas personas adultas ve en Leónel Fernández y en la fuerza del pueblo es que las decisiones importantes, por ejemplo, en resolver el transporte masivo en la ciudad de Santo Domingo son de Leónel Fernández. Tenemos el metro que es una realidad, que por más que lo quisieron desacreditar y empañar, está ahí una realidad. El rescate de las instituciones públicas que eran realmente mercados, uno pensaba cuando iba a sacar una licencia de conducir, cuando iba a sacar una licencia de arma, eso era casarse con algo no muy agradable. El presidente Fernando lo transforma. En la parte de educación, el presidente hizo, pero no extensiones de la UAS, sino ciudades universitarias, ocho ciudades universitarias, en Mau, en Higüey, en Santiago. O sea, es una ejecutoria de un plan de gobierno. No es solamente yo decir voy a hacer tal cosa. La transformación hasta donde se pudo de la parte de los hospitales, grandes hospitales. Tenemos hospitales como en Ney Arias Lora, en La Vega, el traumatológico de La Vega, perdón, Juan Bojo, el traumatológico de La Vega, la ciudad en Villa Meya, en Ney Arias Lora y todo lo que conforma. O sea, Leónel Fernández no es promesa, Leónel Fernández es ejecutoria cumplida, lo que no ha pasado con este gobierno. Por ejemplo, tú mencionas, voy a aprovechar el sector nuestro de la energía. Tú puedes ver lo que está pasando ahora en el sector de energía. Las pérdidas a escala que son escandalosas, aunque en los reportes oficiales del año pasado habla de un 32% de las pérdidas, las pérdidas cuando tú le sumas un 6.37% de las que fue facturada, no cobrada, llega a 39%. El déficit del sector eléctrico este año, aunque en el reporte oficial habla de 1.500 millones de dólares, cuando tú vas a lo que fue, y aquí voy a aprovechar un trabajo que hizo el periódico El Dinero, cuando tú vas a lo que fue la ejecución presupuestaria, aunque en el presupuesto propuesto del año fueron 56.000 millones, lo que ejecutó presupuesto fue 99.000 millones. Eso significa que el año pasado no fueron 1.500 millones de dólares, fueron 1.802 millones de dólares. Entonces, cuando... Pero la cifra oficial es 1.500. 1.500 en el reporte de CDE, pero cuando se investiga y van a la Dirección General del Presupuesto, los ejecutados fueron 99.000 millones de pesos. Entonces, no es lo que yo diga, es lo que Presupuesto destinó para ello. Entonces, por eso esa diferencia. Igualmente, vemos que los gastos operativos de la empresa distribuidora, y aquí hay un trabajo que publicó también otro medio, los gastos operativos se han disparado, en el 2021 fueron 349, este año 22, el pasado, fueron 406 millones de dólares. Eso es operativo. El PRM no quiso firmar en el 2019 el pacto eléctrico porque ellos decían que los gastos operativos tendrían que estar en 10%, con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Ahora, el PRM lo ha llevado a más de un 20%, es decir, más del doble de lo que ellos mismos pedían. Entonces, cuando vemos que los gastos operativos, los gastos inóminos se han incrementado, vemos que las cobrancias... Perdón, pero el ministerio ha indicado que parte de ese dinero de nómina está incluido las prestaciones laborales que había que... Ah, pero prestaciones, ya son tres... Tú podías alegar prestaciones laborales en el primer año, pero este es el tercer año del gobierno. Ya ahí no se puede alegar este elemento, porque inclusive estarían violando la ley si esperaron pagar prestaciones laborales después de tanto tiempo, cuando la ley establece si yo soy separado de una institución, en qué tiempo el machismo se me debe de entregar. Pero tenemos también las cobranzas, increíblemente las cobranzas han bajado, pero no relativamente con anteriores administraciones, sino con la propia administración, en el 2020 eran de 94, o sea, yo facturo y no tengo la capacidad de cobrarlo. En el 2021 fue de un 95, ahí mejoró. Ahora, en el 2022 fue de un 93%, o sea, yo facturo 100 facturados y nada más puedo cobrar el 93%, ¿y en qué están nuestros funcionarios del sector eléctrico? No es atendiendo eso, es atendiendo, por ejemplo, aquí tenemos una licitación de EDENORTE, en donde la tan atacada proveedor único, donde dice aquí esta licitación, excepción a proveedor único de EDENORTE, y con el número, la CC-PPU-2020-22. ¿Tú sabes de cuánto fue esta licitación de proveedor único? De 11 millones de dólares. ¿Puede haber un licitador único que se le pueda asignar a Juan Gómez 11 millones de dólares? Porque habría que ver. Eso es. ¿Existe? ¿Es posible? Esto es para compra de medidores y otros elementos, no hay medidores. Ahora, ¿qué ocurre? Pero si hay un suplidor único, no conozco para nada esa área. Ahora, ¿puede haber un suplidor único, Juan, para medidores? En un momento dado pudo haber sido así. ¿En qué fecha es esa licitación? Esta licitación es del 25 de noviembre de 2022. Ok. Hace cuatro meses. Entonces, ¿no había más personas, más instituciones, más empresas que podían ofertar medidores en noviembre pasado? Ya, yo creo que eso no lo podemos justificar. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque aquí se trata de medidores inteligentes de softwares. O sea, hay mucha competencia a nivel mundial, software italiano, software alemanes, software chino, que ya no habría este problema. Quizá en un momento dado, en donde la tecnología no se había desarrollado como se ha desarrollado hoy, pudo haber sido justificación. Ahora, no solamente... ¿Tenemos acceso desde el Caribe a ese tipo de tecnología? Claro que sí. Claro que sí. Y hay representaciones. Entonces, tenemos también... Yo es para que tú... Te traje esa licitación, pero te traigo una de otra empresa, de ETET. Esta es una empresa. ETET es la empresa de transmisión eléctrica. Su trabajo es transmitir la energía. Tú generas, y yo soy consumidor, entre nosotros dos da la transmisión para que me llegue. Ese es lo que tú generas. Ahora, ¿usted sabe de qué es esta licitación? De la adquisición de 125 mil lámparas de iluminación. Esta licitación, porque me gusta trabajar con los datos, esta licitación conye la CC-LPN-2003-006. Y tú sabes de cuánto es esa suma, a cuánto asciende esa 25 mil lámparas y brazos. A 513 millones de pesos. Ahora, en vez de todos los funcionarios pararnos en lo que sí hay problema, que es todo lo que mencionamos inicialmente, el gerente administrador de EDESUR... Perdón, pero Juan, Juan, antes de seguir, antes de seguir, porque no conozco cómo funciona tampoco esa compañía ETET, no conozco, reitero, el ramo de la energía, pero 500 millones de pesos por 125 mil lámparas iluminarias, ese es el precio normal. Bueno, hay un trabajo también de un periódico amigo en donde ellos hacen una comparación de precios y ponen especificaciones muy similares y tienen un precio muy diferente. Ahora, yo ni siquiera estoy cuestionando esa parte. ¿Cuál es la parte que cuestionas? Yo lo que cuestiono es que tenemos problemas de pérdidas serios en el país, de falta de eficiencia para yo cobrar lo que facturo, problemas serios de gasto operativo, problemas serios de incremento de nómina y nuestros funcionarios los que están en temas de licitación. Inclusive, y te quiero mencionar... Pero Juan, las luminarias es para combatir inclusive la seguridad. La luminarias pudiera ser y no estamos en contra de que se... Un lugar oscuro es propicio para que te atraje. Esa no es la función de esta empresa eléctrica. Ah, bueno, porque es de transmisión. Es de transmisión. Ah, bueno, ya esas son otras 500. Transmisión tiene su propio problema de trabajar en su plan de expansión de transmisión. Tú ves, recientemente salió un trabajo en donde tenemos, por ejemplo, parques de generación renovables que no tienen la capacidad de ser inyectados porque faltan líneas de transmisión. Entonces, ese es el trabajo de transmisión. En lugar de comprar las luminarias. Claro, trabajar en su plan de expansión de transmisión. ¿Y por qué no compran las distribuidoras o los ayuntamientos? Deberían de comprar las distribuidoras. Ahora, ¿tú sabes lo que está la distribuidora? El gerente general de Edesur anuncia que va a abrir una licitación para... El gerente, no el vicepresidente. No, el gerente general de Edesur, Morrison, para la licitación de 12 subestaciones, lo cual nosotros no criticamos si se necesitan. Ahora, lo que nosotros creemos es que todo el esfuerzo deben de irse para esos capítulos que hemos hablado y esta licitación conlleva 155 millones de dólares. Esos son más de 8 mil millones de pesos. Con préstamos, ¿eh? Con préstamos. Vamos a decir, vemos que los funcionarios están muy ocupados en licitaciones de grandes negocios. Eso está ahí. En grandes licitaciones que vuelven volúmenes importantes. A mí me gustaría hacer el ejercicio, Gregory, si tú me acompañas también, de que implica 11 millones de dólares en pesos por 56, vamos a ponerlo 56. Eso implica, tú no puedes hacer ejercicio, el ejercicio, una cantidad enorme de miles de millones de pesos. Entonces, es importante y no sé... Pero lo amerita, Juan. ¿Amerita qué? Esa inversión. No, se necesita medidores, se necesita, como tú dices, lámpara. Se necesita porque no tienen... Yo voy ahora, tú vas ahora y demanda un servicio y no había medidores. Entonces, ya ese tema de estarle culpando de que había problemas en la administración anterior, yo creo que ya tres años como que para nada se justifica. Entonces, lo que queremos hacer hoy es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Ni siquiera estamos ahora mismo cuestionando el fondo de esto. Ni siquiera estamos cuestionando el fondo, que habría que verlo, pero ya la Cámara de Cuentas se encargará más adelante. Ahora, lo que queremos llamar la atención es de en qué estamos invirtiendo el tiempo de todos estos funcionarios. Lo que la población quiere es dejar de ver los apagones en su casa. Por ejemplo, esas 12 subestaciones que está licitando Edesur, si tú fueras el gerente, en lugar de esas 12 licitaciones, esas 12 subestaciones, ¿en qué ocuparías esos recursos o el tiempo? En planes serios de baja de pérdidas, porque eso significaría que el gobierno no tendría que estar incorporando 1.800 millones de dólares al año. Eso resolvería el problema de salud en el país. ¿Cuántas escuelas yo construyo? ¿Cuántos hospitales yo construyo con ese dinero? Pero hay que hacer un programa agresivo de bajar los gastos operativos en las empresas distribuidoras. O sea, tú lo que indicas es como si en una familia dijera, bueno, vámonos de resort y no tenemos comida. Alimentación. Ya. Si no tengo alimentación. ¿Y no procedería mejor esas distribuidoras que vienen de mal en peor a través de los años, privatizarlas, Juan? Mira, esa es una pregunta muy frecuente, pero nosotros ya tuvimos la modalidad, privatizamos las distribuidoras, luego Hipólito las recompra y se ponen administradores extranjeros, externos. No ha dado resultado. Yo lo que creo es que hay que sentarse y hacer un plan que se continúe en el tiempo. Lo que pasa es que aquí, cuando llega un nuevo gobierno, nosotros los políticos creemos que estamos, es como si estuviéramos descubriendo América de nuevo e iniciar todo de nuevo. Yo creo que aquí no es el ejercicio que se hizo del pacto eléctrico, por ejemplo, no es cogerlo de excusas solamente para subir tarifas. Ahí hay una serie de elementos que nosotros como país podemos ponernos de acuerdo y sentarnos y que se cumpla. Porque es que no es solamente cuando llega un nuevo gobierno, es que si cambia un gerente general de una distribuidora, cambia todo el esquema. Entonces así nunca vamos a echar hacia adelante. Me da la impresión durante muchos años de que las distribuidoras falta gerencia, falta eficiencia en la gerencia. Eficiencia en la gerencia. Juan, gracias por habernos ilustrado en estos criterios que tienes en el aspecto de la energía, en el mundo de la energía en República Dominicana. siempre hablas con bases concretas y tu inquietud, tu exposición, pues imagino que el televidente lo ha apreciado en la medida que lo merece. Gracias por estar primero el político, luego el técnico. Nos falta tiempo como siempre, pero estamos disponibles a que nos reencontremos pronto nueva vez. Encantadísima de la invitación y muchísimas gracias. Bien, la primera parte del programa estuvo destinada al representante de Fuerza del Pueblo. Pero otro partido político se encargará de ocupar el espacio de la segunda y última parte de Paísos 2024 en el día de hoy. En breve retornamos.